¡Suscríbete! Y quiero ser tu amigo. ¡Abornázale! ¡Abornázale! ¡Silencio! ¡No grites! ¡No hay nada que temer! Tus padres no deben saber de mi existencia. Son mis yayos. Perdí a mis padres. ¿Y dónde los pusiste? ¡Qué gracioso! Es una expresión. Significa que están muertos. Mamá, si metes a un muerto muerto en un ataúd, ¿nunca vuelve a moverse? Lo general, no. Por nosotros no ocurre lo mismo. Hay seres en este planeta que pueden llegar a destruirnos. El Giboso. ¡Furioso! ¡Estaba furioso! ¡Nadie te salvará! Juro que seré un buen amigo para Vampir y nunca le contaré a nadie que está escondido aquí. Ni a mis amigos, ni siquiera a una chica. Pero si sales solo, pondrás en riesgo tu vida. Y si tu amigo viene sin vigilancia, acabará hecho trocitos de sashimi. ¡Vamos al barco! ¡Sí! ¡Aguanta, Miguel! ¡Ya voy! No irás a permitir que Cara de Luna se escape con tu chica. Eso no ocurrirá. ¡Todos a sus puestos! ¿Qué pasa? Tenemos que salvar a Vampir y así evitar un castigo. ¡Qué bien lo estamos pasando!